¿Qué tal se siente? Por favor acérquense, para que vean esto de qué se trata todos, aprovechen, tomen su foto, recuerden el hashtag, no se les olvide, Bucarapés Tatu 2019, ahí nos pueden etiquetar por favor los videos que han tomado de todas las actividades, nos pueden etiquetar, recuerden, numeral Bucarapés Tatu 2019, ahí nos pueden etiquetar. Bueno preparados, vamos a regalarle al público presente, un aplauso gigante para ellos, un aplauso público, bueno muy bien, los dejo con Rick Urea. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está la energía! ¡La energía público! ¡Vamos, que se sientan, que se escuchen! Recuerden que todos estos eventos... ¡Gracias a todos ustedes! ¡A todos ustedes! Por eso es que estos eventos se hacen año tras año. Y nos vamos con todos ustedes para cada día realizarlos mejor. ¡Gracias! 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 y a maria de sus hermosos y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!